Mirad a vuestro alrededor Me encanta este paisaje ¿Has visto cuantos caminos por recorrer? Voy a estar en cualquiera de ellos El caso es que siempre estoy Un paso por delante de ti Nos vemos en casa Muy buenas gente como estan La Casino vuelta en un nuevo video Y bueno estoy ahora con mi compañero de esas aventuras Miren los lentes que se compro De ese super sexy Digan del 1 al 10 en los comentarios Que tan sexy estamos Me van a poner 140 en los comentarios Estamos yendo a buscar la otra caja Como saben ya vinimos de Málaga Ya estamos en Sevilla Vamos a pillar algo de beber Un calor terrible Hace demasiado calor así que vamos a comprar algo Para tomar y vamos a buscar la caja Esperemos no encontrarnos algo demasiado chungo Cada vez se pone peor Osea en serio chicos Cada vez esto da mas pero mas miedo Estamos hablando seriamente Con el tema de en cualquier momento vamos a llamar a la policia Si llega a pasar algo chungo Ya no sabemos con quien nos podemos encontrar Ya compramos el monster Lo tenemos aca todo listo Estamos dirigiendo a la caja En el video anterior fue horrible Lo llamaron a veces por teléfono No pudimos hablar con el Ya llegamos a un punto Me llamó por teléfono El problema es que nos dijo que nos veremos en casa Ahora estamos mas preocupados Porque ya tenemos una advertencia de que pueda entrar en nuestra casa No se chicos Y nada vamos a ver que nos encontramos hoy Vamos a ver y espero que no sea muy calcón Yo tambien Bueno gente después de caminar 3 horas Ya nos tomamos otro monster mas La aplicacion esta marcando que es por aca Estamos como en las vias del tren No me quiero imaginar que sean las vias o no Espero que no sean las vias Podriamos bajar por ahi Ves que ves como un camino Osea creo que directamente podriamos bajar por ahi Y no se si ir por alla atras o algo Pero si es en las vias no se como vamos a entrar y bajar por alla abajo Yo al menos que no me meto en las vias Pero te dice que es para alla Si por ahi me sale del movil Vamos a ver a... Boludo mira este puente Boludo vos te das cuenta que nos manda siempre a lugares Y ahora estamos yendo de día chicos Pero nos manda a lugares que son demasiado tétricos Demasiado, mira este puente boludo Este puente parece que lo construyo Jesucristo Noo mira esto boludo Miren esto boludo Está pasando un tren Y miren esto boludo lo que es Está todo como grafiteado Ahí es el rincón del grafiteo Bueno chicos tenemos que seguir para alla Me encanta este lugar Que saquen una foto y la suban a instagram Vamos a hacer una pose bien sexy Los terribles Somos los terribles Yo todavía no puedo entender Que no lo puedo entender Como no tengo novia Encima cada vez que salimos de un lugar De ese me roba a todas las chicas boludo Y con el pelo asi de rosa Hagamos de cuenta que hay una chica Y yo De ese De ese la chica esta mirando Y viene la chica corriendo De ese creo que gusta de mi Creo que me va venir a hablar Y viene y me habla a mi la chica Pero agarra y dice Hey tu amigo ese que esta ahi Tiene novia Y yo Si quieres ser la novia de Cirio Mandar un mensaje por instagram Seguimos caminando todo eso Y miren a donde estamos boludo Es que seguramente la caja este por aqui Es un desierto Estamos yendo de Sevilla ya Estamos boludo fíjate cuanto falta No 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 Ahora me marca para alla Para alla te pone que es Bueno vamos a tener que volver Hace demasiado calor Tenemos pantalones largos Porque queriamos que daste tanto calor Y nos estamos muriendo Miren eso Caminamos todo por alla Ven las vias del tren Venimos caminando todo Y terminamos en este terreno Yo pense que era para alla Estamos cerca igualmente Nos hemos alejado pero muy poquito No tiene pista Fíjate si tiene una pista o algo Pista Fíjate foto a ver No no hay foto No hay foto Pista trepadoras Trepar Yo no voy a trepar Esto es un mini colegio chicos Uno será trepala Vaya No 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 Me pone para adelante Me pone para adelante Si bueno te imagines que hay que salte al colegio Siempre saltando cosas ahi Al final no vienen a poris No se tienen Para 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 Me ha salido la mierda esta Por aqui Por aqui Si 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 A partir de este punto Es donde tenemos que buscar Osea A partir de este punto tenemos que buscar La pista Que decía la pista Trepadora Puede ser que haya que trepar algo O lo Es a partir de este punto Es a partir de este punto No ando mucho No ando mucho Que a veces no vamos a ir Un hongo Boludo No se la trepare esto No se la trepare esto Que ni que fuera Boludo para mi Esta tras de alguna de estas plantas Boludo Estas son como Ah Corredera Si planta corredera Treparadora Yo no tengo ni idea Osea no me acuerdo Chicos como se decía esto No me acuerdo como se decía Aquí en España es corredera creo O trepadora Osea te marca el punto aca Aca mismo te lo marca Si aqui Boludo tiene que estar por aca atrás Teneme la camara Te cojo te cojo te cojo Te cojo te cojo No se pero como la caja sea muy pequeña Como la caja sea muy muy pequeña Le hemos liado Aquí no hay nada Oh Que es esto que es esto que es esto que es esto Es una botilla de cristal Me cago en la puta madre Que mierda Si boludo Me agarro el pie boludo Mira Es como lo del árbol este de Que mierda boludo De Mulan era no Es el pokemon Ah mira mira Que virga El árbol no quiere abducir Que es esto boludo A ver tu papá quiere que vea algo como esto Ya te ponía arriba a ver No voy a calar esto boludo Boludo que esta venía ¿Donde? Yo soy el maestro del caz Ya Se ve claramente Se ve claramente Se ve claramente Ahí lo veo Ah vale ya lo veo Se ve claramente Se ve claramente Se ve claramente Parece que viene ahí Parece que viene ahí Parece que viene ahí Parece que viene ahí Nada es este barrio este más solo Que... Boludo eh todo acá Boludo pesa mucho pero hay cosas eh Boludo Ay mi mierda de perro boludo Siempre nos lleva Mira Ay estoy lleno de caca He pisado 5 caca Bol mente Parece a propósito Que siempre nos llevo al lugar Si lleno de mierda De mal olor Siempre que asco La vas a abrir aquí mismo boludo Espérate Vamonos de aquí boludo Siéntate Te tapo yo Te tapo yo A ver si encontró Una pistola boludo No se Una pistola Como si no hubiese encontrado ninguna ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah es un espejo El localizador El localizador Mira para mí Mira fija que no hace Es el localizador Vale ¿Tú vas a guardar o...? Si el por si es de... Bueno boludo que ya... O sea... Yo tenía miedo ¿Qué pone el espejo? No entiendo lo que dice ATV No eh... Escribe... Escribe medio raro este tío eh ATV A tu... A tu alrededor A tu alrededor Y una vela boludo pero... ¿Para qué una vela? No se cuanta... Tenemos que contar Esta es la tercera vela Fíjate si es... Es la tercera Si Bueno... Chicos... Ahora me da miedo porque un tipo super raro no se acaba de pedir fuego Vale... Fuego o mechero Si no tenemos... Si... Solo es ese tipo vale aquí Ya me está dando... Este es el tipo que... No se ve en la cámara ¿A tu alrededor? Habrá que buscar... Silio yo que sé Pero hay un espejo para qué No se ya tenemos el localizador ¿Para qué tenemos que buscar? No se bon... A tu alrededor Silio... Eh... Eso es alrededor ¿Qué vamos a tener que buscar boludo? Encima la vela... ¿Para qué queremos? Ya tenemos... ¿Cuántas velas tenemos ya boludo? Esta es la... Tercera ¿no? Creo... La tercera me parece ¿no? No se... Ya no me acuerdo... Hace un montón que no encontramos ninguna vela Pero aquí son las velas... Y encima a tu alrededor... Es que no lo entiendo... No se bon... Pero levanta... Vamos... Coge la caja... Ya me tengo la mochila boludo... Me la llevo... Si llévate la boludo... Haceme una cosa... Yo voy a buscar por allá... Y vos quedaste buscando por acá... ¿Pillamos? ¿Que me va algo? Si boludo... Pero no, no, no se... Llamame y vamos a ver qué onda... Boludo... Es que no, no... A tu alrededor... ¡Boludo! Vení, vení, vení... Vení, vení, vení... Vení, vení, vení... Vení, vení, vení... ¿Qué pasa? Boludo... Chicos... Está pasando un tren encima... ¿Te acordás que un tipo a dos te pidió fuego? Si... Te pidió un encendedor... Mirá lo que tiraron en el piso... No se capaz que tiene algo que ver boludo... No se... Que verga boludo... Nos vienen pasando cosas tan locas... Que ya... Estamos quemados de la cabeza chicos... En serio... Bueno... Bueno... Busquemos rápido y vamos para casa boludo... Chicos... En serio... Esto me está traumando... Encima el tipo está ahí... No lo quiero enfocar... Parece... Parece como el que corría... ¿Lo ven? Lo ven ahí... No sé si se va a ver... Pero está para allá... Se está yendo para allá... Se está yendo para allá... Me voy a hacer el boludo... Que estoy grabando con la cámara... Un vlog o algo por el estilo... Ese tipo no vino... Pedí fuego... Ahora está dando vueltas por acá... Uy... La puta madre boludo... Me asusté terrible... A tu alrededor... ¿No será que nos tenemos que encontrar con él... O algo por el estilo boludo... Está ahí el tipo... Me está mirando... Me está mirando... De esa está por allá... Les juro... Les juro que estoy re... Asustado de chicos boludo... Le voy a preguntar... ¿Desde encontraste algo? Sí... ¿Qué encontraste? En la revierta boludo... Boludo... Que pará... Boludo... El tipo se... El tipo me estaba a ver... Mirar boludo... ¿Qué mierda tiene en la mano boludo? No sé si... Mira esto boludo... Pero me está como medio chorreando... ¿Qué es esto boludo? No sé... Encontramos las cajas ahí boludo... Creo que está al revés escrito... O es hebreo... Es una E al revés... No se quita esto... ¿Qué es esto? Agarra al espejo... ¿Dónde está el espejo? ¿Qué es esto? En mi mochila... En mi mochila... No... No boludo... Rebarlo con la cámara boludo... Rebarlo con la barra boludo... Mira, mira... Mira esto boludo... Mira, mira... ¿Se ve ahí? ¿Se ve? No... Se ve en mi puta cámara Silvio... Acércate más... ¿Se ve? Os... Os ayudaré... ¿Quién nos va a ayudar? ¿Qué dice el tarado este boludo? ¿Qué dice boludo? ¿Qué dice? Mira... 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 No se ve boludo... Si se ve... Os ayudaré... Y mira si lo vemos así... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es muy raro eso... ¿Qué mierda es esta tío? No se me quita boludo... No se me quita boludo... Guardame el espejo... Para que estoy... Boludo... Vámonos ya de acá... Si... Vámonos... ¿Por qué metes el espejo? Guardalo boludo... ¿Qué sé yo qué hago? Lo tiramos boludo... Chico... Esto ya... Boludo... Vámonos... Que está el tipo mirando a ese... No se... Y encima tiene el mismo... Como el mismo físico del loto que vimos la otra vez... Boludo... Me estoy... ¿Te das cuenta? Si... ¿Te das cuenta boludo? Si no se... Vamos a buscar un sitio para limpiarme las manos... Vamos a buscar un sitio para limpiarme las manos... La tengo... ¿Qué es? ¿Qué es? No se que era eso chicos... No se si era... Sangre para mi no era boludo... Es que no parecía sangre... No se que mierda era... No es sangre porque... Creo que no es sangre porque no se va... Es que no se va... No se encolorante... Boludo... Yo no entiendo esto... Es que a ver... Estima el tarado... Nos da el localizador... Una vela... Que ya tenemos tres velas... Que no se que carajos se hace con las putas velas... No lo entiendo... Me estaban diciendo todos que como son tres velas negras... Como son velas negras... Era para hacer una invocación... Del demonio... Que... Que... Que no entiendo nada boludo... No se que va a pasar con lo de las velas negras... Bueno... Aquí uno deja un mensaje que dice... Que nos va a ayudar... ¿En qué nos va a ayudar? ¿Quién nos va a ayudar boludo? No entiendo nada... Capaz que el tipo este tiene doble personalidad... Vale... De malo y bueno... Y nos quiere... Matar... Y ayudar a la vez... Vale... Mejor es un psicópata que tiene trastorno de personalidad... Que no lo se... Lo que creo es que el tipo se esta riendo de nosotros... Ya se esta riendo... Chicos por favor... Pongan en los comentarios... Que es lo que están pensando... Que es lo que piensan... Con que nos va a ayudar... Quien es el que nos va a ayudar... Que... Para mi hay alguien que... No se boludo... No se... No se... Pero dame... El localizador... Lo tenes vos... Te lo di a vos boludo... Hostia verdad... Bueno... Vamos a ir a la otra caja... Ya esta... Voy a cortar el video aca... Ya saben que... Tienen abajo la lista de reproduccion... Para ver todos los capitulos de la serie... Mañana van a tener el siguiente capitulo en el canal de DS... Así que vayan a verlo... Den un like enorme si les gusto... No os voy a dejar ningún video... Y bueno... Nos vemos... Próximo video mañana... Chau...